El influencer japonés Shin Fujiyama corrió desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para recaudar 2.7 millones de lempiras para reconstruir el Centro Experimental de la Universidad Autónoma de Honduras. El recorrido comenzó en Chamelecón y luego de 13 días concluyó en la ciudad universitaria en la capital. Al llegar a la meta y ver los fondos que recaudó declaró lo siguiente Demostramos al mundo entero que los sueños de los niños sí se cumplen gracias Honduras. Solo nos queda agradecer a Shin Fujiyama por la labor que ha estado realizando en los últimos años y por amar tanto a nuestro país. Para Hondusports, Raúl Castro Alemán